De vuelta en Market, Economía y Negocios. Bien, señores, el Banco Central de la República Dominicana informa la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC, que fue de 0.63% en junio del 2021, colocando la inflación acumulada del primer semestre del año enero hasta junio en 4.0%. La inflación general de los últimos 12 meses iniciará en el mes de junio un proceso de convergencia hacia el rango meta establecido en el programa monetario de 4% más 1% en el horizonte de política como efectivamente ocurrió. En ese sentido, la inflación interanual registró una significativa reducción al pasar de 10.48% en el pasado mes de mayo a 9.32% al cierre del mes de junio del presente año. Este resultado constituye un punto de inflexión hacia la baja y es consistente con lo que venía indicando el sistema de pronóstico de esta institución. El Banco Central agrega que la dinámica inflacionaria de los últimos meses no obedece a razones monetarias ni inflacionarias de origen externo debido a los altos precios de los commodities y materias primas que forman parte de los insumos en la cadena de producción, así como los fletes y seguros marítimos por la escasez relativa de los contenedores en importantes puertos de procedencia. Bueno, ese tema no es más que una confirmación de algo que el Banco Central había dicho y que nosotros hemos comentado ya aquí en varias ocasiones. No obstante, yo tengo mis dudas de que el Banco Central logre su meta de inflación de más o menos 4% porque anda ahora mismo por el 9 punto y pico y yo no sé si la disminución de los precios de los commodities bajará tanto como para que en estos 6 meses que restan del año 2021 se pueda cumplir con la meta de inflación. Pero si se queda en un 6, un 7% de inflación, disminuye 2, 3 puntos, tomando en consideración lo turbulento que ha sido este año, pues es un gran logro de la República Dominicana. Además de que el Banco Central no tiene una política monetaria restrictiva, sino todo lo contrario, tiene una política monetaria expansiva. Además de que nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, tiene y es quizás el catalizador de la inflación mundial, ha tenido una inflación récord en este año. Así que yo creo que las cosas van bien en materia de control de la estabilidad macroeconómica, pero no creo y ojalá estar equivocado. El gobernador del Banco Central y su equipo con frecuencia hacen que los pronósticos económicos fallen para bien del país, ojalá que en esta ocasión yo también estaré equivocado. La Dirección General de Aduanas dio a conocer los avances obtenidos desde la puesta en funcionamiento del proyecto Despacho 24 Horas, ya que se han despachado en solo 30 días de su implementación, 2,690 contenedores de las terminales de Jaina y World Cauceo. Más detalles con Ernesto Trinidad. El director de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, dijo que con la entrada en funcionamiento de este proyecto, han dado un gran paso de avance hacia el objetivo de convertir a la República Dominicana en el más importante hot logístico regional y con ello garantizar un comercio internacional seguro y ágil. El 72% de las declaraciones que complementan el despacho de 24 horas fueron anticipadas. Esa es una gran labor que por favor yo les ruego a los amigos de la prensa que la resalten. Porque el éxito de este programa depende no de las aduanas, depende de los contribuyentes. Informó que como parte de las iniciativas llevadas a cabo a través del despacho en 24 horas, se ha implementado el Operador Económico Autorizado Simplificado, un programa que busca certificar a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas con el fin de garantizar la entrega de sus mercancías en 24 horas. Durante los primeros 30 días de la implementación de este servicio, la aduanas ha contactado a 1,523 importadores para certificarlos como OEA Simplificado y poder recibir sus productos y mercancías en tiempo reducido, agregó Sanz Lobatón. Ejecutivos de los puertos de Jaina y Caucedo dieron testimonios de los logros alcanzados a partir de que Aduanas implementó este proyecto. Anteriormente cuando se sacaba un contenedor y por varias razones no se sacaba dentro del tiempo de 24 horas, empezaba a correr lo que era el costo de DPH o FDA, que son 70 dólares diarios por contenedor. Como ha sucedido en el caso particular de Jaina, donde se está despachando sábados en la tarde, domingo a cualquier hora o incluso un día feriado cualquiera previa a coordinación, pero gracias a que toda esta data está disponible y la aduana tiene un personal disponible para asistirlo y guiarlo, o sea que es un resultado bastante importante. En otro orden, Eduardo Sanz Lobatón dijo que a raíz del anuncio del presidente Luis Abinader de que Aduanas disponga de 2 mil millones de pesos en facilidades crediticias para importadores de productos e insumos agropecuarios vinculados a la canasta básica, la institución creará un comité que se encargará de evaluar la metodología para definir cómo serán distribuidos los fondos. Dialogar y tratar con muchos de esos importadores, con los cuales ya tenemos una relación muy antigua y muy vieja porque están todos los días aquí y hacemos un trabajo. Por otro lado, manifestó que el intercambio comercial entre Haití y la República Dominicana es de 1.200 millones de dólares anual. Gracias Ernesto. Señores, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y el Programa de Intervención Social Focalizada, Súperate, firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de coordinar acciones por consecución de metas y objetivos comunes en favor de familias vulnerables del país. Víctor Erasmus nos cuenta más sobre este tema. El acuerdo de colaboración interinstitucional fue firmado en el Salón de Actos de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad por la directora general del programa Súperate, Gloria Reyes, y su anfitrión, el éxito Paula Liranzo, director general de la DGDC, en presencia de funcionarios de ambas instituciones. Paula Liranzo destacó la trascendencia del convenio, señalando que el acuerdo se hace con una entidad estrechamente ligada a la dinámica que tiene la DGDC, como es ayudar a las personas más necesitadas a salir de la pobreza. Y este convenio va directamente a impactar lo que esta institución tiene como eje fundamental, el desarrollo de la comunidad, pero el desarrollo integral en su totalidad. Los detalles sobre el alcance del acuerdo fueron explicados por el subdirector de la DGDC, Antonio Mateo, quien informó que el mismo se inicia con un plan piloto que incluye la creación de un centro de investigación de la agricultura familiar. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad ha puesto a disposición de trabajo conjunto de cada uno de los puntos estratégicos que pueden servir para desarrollar comunidades. Y para ello hay cinco puntos importantes marcados que rezan en este contrato de acuerdo, para que el programa Súperate, junto a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, podamos explotar. Iniciaremos un piloto en el municipio de Llamasá, en Monteplata, donde ofreceremos asesoría, acompañamiento y medios a agricultores y agricultoras locales para que puedan fortalecer sus proyectos de agricultura campesina. Gloria Reyes resaltó la importancia del acuerdo, destacando que este está orientado a trabajar de forma conjunta y planificada para alcanzar mayores resultados. Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, recogerá en el 2031 una cosecha de granos de 333 millones de toneladas, para un volumen de un 27% superior al previsto para este año, que es de 262 millones de toneladas. La proyección, divulgada por el Ministerio de Agricultura, supone un crecimiento de la producción brasileña de granos del 2.4% anual, impulsada principalmente por el aumento de las cosechas de soya, maíz y algodón. Y la producción de vehículos en México aumentó 31.8% y la exportación un 33.5% en el primer semestre de 2021, comparado con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se registró un total de 1.6 millones de vehículos ligeros producidos en los primeros seis meses del año, un aumento del 31.84% respecto a los 1.2 millones producidos entre enero y junio de 2020, cuando se decretó el cierre económico por la pandemia del COVID-19. Y la actividad industrial de Argentina registró en mayo pasado un crecimiento interanual de 30.2%, aunque con una caída del 5% en comparación con abril último. La fuerte subida de mayo confirma la aceleración ya verificada en marzo de 32.8% interanual y en abril de 55.9% respecto a los niveles de recuperación que se venían registrando en la industria desde noviembre último. El precio del petróleo intermedio de Tesla abrió con un alza de 0.90% y se situaba en 74.3 dólares ante la posibilidad de que se produzca una escasez de suministro. Los contratos futuros para entrega en agosto recuperaban 60 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior. El petróleo de referencia en Estados Unidos subía después de cerrar con una pérdida de valor de la víspera y de haber alcanzado previamente su mayor precio en más de seis años en reacción a la falta de acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios. El Banco Central de la República Dominicana informó que la variación mensual del índice de precios al consumidor fue de 0.63% en junio de 2021, colocando la inflación acumulada del primer semestre del año en 4.1%. El informe del Banco Central destaca que la inflación general de los últimos 12 meses iniciaría en el mes de junio un proceso de convergencia hacia el rango meta establecido en el programa monetario. La inflación acumulada de los últimos 12 meses se situó en 9.32% al cierre del mes de junio. Bien, vamos ahora con el resumen de noticias tecnológicas. Decenas de estados de Estados Unidos y Donald Trump anuncian una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google. Y Samsung prevé aumento de 53.37% de sus ganancias operativas. Vamos con nuestra compañera Jennifer Peña, quien tiene los detalles de estas importantes informaciones. Donald Trump ha presentado demandas contra Facebook, Twitter y Google, así como sus respectivos directores ejecutivos ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, acusando a las compañías de censurar tras el bloqueo de sus cuentas y la de otros conservadores. Exigimos el fin de la supresión disimulada, el fin del silenciamiento y el fin de las listas negras, las prohibiciones y cancelaciones que ustedes conocen también, declaró el expresidente estadounidense en una conferencia de prensa en su campo de golf en New Jersey. La querella se produce en medio de una creciente presión federal sobre Google que ya enfrenta tres demandas federales de antimonopolio, incluyendo un caso en curso en el Departamento de Justicia que acusa a la compañía de prácticas monopolísticas en la publicidad de búsquedas. Mientras que Samsung prevé un aumento de 53.37% en sus ganancias operativas. El gigante tecnológico surcoreano, Samsung, proyectó este miércoles un aumento del 53.37% en sus ganancias operativas en el segundo trimestre gracias a los altos precios de los Chief Informativos. El mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes dijo en una proyección de ingresos que espera una ganancia operativa alrededor de 11 millones de dólares. Un fuerte aumento desde el año pasado en medio de la pandemia. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Bien, señores, con esperanza y enorme alegría, los puertoplateños recibieron la llegada del exclusivo crucero Carnival Horizon por esa terminal que reanudó las actividades de este segmento trayendo nuevo impulso de crecimiento a la industria turística del país. El reinicio de estas operaciones estuvo encabezado por la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, el ministro de Turismo, David Collado, en presencia de la senadora de Puerto Plata, Jeanette Burnigal, Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line, y altos ejecutivos del puerto Amber Cove, empresarios y autoridades locales. Que el trabajo que se está haciendo es transversal para recuperar la economía, pero la felicidad de los rostros de los dominicanos que somos personas tan trabajadoras. Este es un gobierno que definitivamente ha puesto todo el empeño. Este barco llena de esperanza a nuestro país. Este barco significa empleos, prosperidad, emprendimiento. Y pude ver a la entrada los taxistas en líneas recuperando sus empleos. Los empleados de Amber Cove con una sonrisa en la cara. Cada vez que el presidente de la República o la Primera Dama se trasladan conmigo a abrir un hotel, o en este caso tan importante, a recibir el primer crucero que llega a la República Dominicana luego de la pandemia, lo que vemos son los rostros de los seres humanos dominicanos. Lo que vemos son la recuperación de empleos. Ya son 120.000 empleos que hemos podido recuperar. Collado destacó que la efectividad de la vacunación y los protocolos de bioseguridad implementados en el sector hotelero y en los polos turísticos del país fueron reconocidos por varios organismos, entre ellos la Organización Mundial del Turismo. Mira, el gobierno definitivamente está haciendo un gran esfuerzo por reactivar el turismo y lo está logrando. Y de manera muy particular, el presidente de la República, que por cierto es de Puerto Plata y que es un empresario hotelero, pues está haciendo esfuerzos importantes para reactivar precisamente el turismo de Puerto Plata, que de una u otra manera se había, y de esa zona que se había quedado rezagado respecto a la zona este. Ahora, si quiere reactivar y retornar el esplendor que en una ocasión tenía el turismo de esa zona, hay que eliminar ese vertedero. Así es. Porque los turistas llegan y se encuentran con ese odioso espectáculo y maloliento espectáculo de un basurero a solo abierto que representa mugre, contaminación. Recordamos que un crucero de eso vino al país y era tanto veledor que el capitán decidió irse, irse del puerto, no permitir que los pasajeros desembarquen porque estaba completamente inundado, lo que significó realmente una crisis para los ciudadanos que viven del turismo en esa zona. Claro, claro. Porque, oíganme, en ese momento, ¿cuántos pasajeros, casi mil y pico de pasajeros, dejaron de desembarcar y de hacer sus gastos y movimientos en ese puerto? Tú vas, por ejemplo, al vertedero de Duquesa. Sí. Y como cinco kilómetros antes de llegar al vertedero de Duquesa, se siente la contaminación. Se ven basura, se ven mosquitos, se ven cucarachas, se ven de todo. Por eso es que Santo Domingo Norte no se ha desarrollado más. Claro, porque como se dice, y la gente enferma de la piel, del sistema respiratorio, del estómago. Por favor. Mira, a mí me tocó una vez, para un ejemplo, ir a un restaurante, uno de los mejores restaurantes que tiene Santo Domingo Norte, es un área muy bonita, muy boscosa. Óyeme, y lo que era el bajo, para decirlo de esa manera, y las moscas no dejaban a la gente comer tranquilo. Entonces, no hay forma de que se desarrolle, a menos que le busquen soluciones permanentes a ese vertedero. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Asociación Dominicana de Profesores Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba, firmaron un convenio para facilitar la manutención de los estudiantes becados por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa. Ernesto Trinidad con Historia. El acuerdo suscrito por el ministro del Mesí, Franklin García Fermín, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba, beneficiará a estudiantes dominicanos que se encuentran en la actualidad cursando programas académicos ante la Federación Rusa. Jóvenes que se están preparando en distintas áreas del conocimiento, pero en el área de la salud, sino que probablemente este acuerdo se ampliará para el Ministerio de Educación Superior seguir apoyando la preparación de jóvenes que tienen interés de ir a Rusia. Y actualmente podemos contar ya con muchos nuevos egresados a través del esfuerzo que hemos hecho. García Fermín observó que la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece que el presupuesto del Mesí incluirá entre sus programas fondos para la asignación de becas tanto para matrículas como para la ayuda de manutención a segmentos poblacionales de escasos recursos y en carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país. Bueno señores, interesante contenido el día de hoy aquí en Market, Economía y Negocios. Tremendo. Hay un elemento que todavía está latente y es el interés que existe por el aumento de salario. Hoy no hay una reunión. Hoy debe haber una reunión. Hubo una reunión. Hoy debió haberse producido una reunión donde van a participar sindicalistas también. Ok, evidentemente que esperamos que sea un aumento sustancial. Y yo reitero mi posición luego de que se discute sobre el aumento, que espero que sea bueno. Entonces, que pase la ley que tome en consideración la inflación anual y la productividad laboral. Y que además, de una especie de adentro, ¿no es que se dice? Así es. Que diga que luego de un estudio del Banco Central que determine cuál ha sido la depreciación del salario respecto a la inflación de los últimos 20 años. Entonces, anualmente, se sube el salario tomando en cuenta la inflación de ese año y un 2% por encima de la inflación hasta que se llegue a poner el salario con la capacidad de compra que tenía 20, 25 años atrás que ha perdido mucha capacidad de compra. porque la productividad laboral ha aumentado mucho y porque el salario ha sido aumentado por debajo de la inflación. Mira, Pepe Abreu, que es de la parte laboral de los sindicalistas que han de estar o estuvieron presentes en esa reunión y de que por sí están promoviendo el aumento de salario, él aspira que la canasta familiar promedio reciba un aumento de salario de 22 mil pesos, a 22 mil pesos, la promedio. O sea, que hay una más alta y otra más bajita. Y dice que esto se va a producir conforme al 10.5% de la inflación anualizada. Eso dice Rafael Pepe Abreu y pienso que hay mucho interés de parte del gobierno. Nunca yo había visto un gobierno tan interesado en que se produzca un aumento de salario importante. Porque, claro, anteriormente había el interés, pero llegaba a un acuerdo de un 10%, un 12%, fíjate, 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 en varias ocasiones al gobernador del Banco Central le han preguntado ¿Por qué? ¿Por qué razón usted que habla de crecimientos tan altos de la economía dominicana y él dice, bueno, yo creo que el salario son muy bajitos en la República Dominicana, los salarios son muy bajitos. Entonces, la solución es aumentar el salario de una manera adecuada, acorde precisamente a lo que acabamos de decir. Porque precisamente fue el Banco Central que hizo el estudio y la propuesta de aumentar el salario anualmente basado en la inflación y la productividad laboral. Entonces, hay una gran oportunidad precisamente para resarcir la depreciación que ha tenido el salario por cabildeos de los empresarios. Hay que apreciar el salario y volverlo a tener, volver a hacer que tenga la capacidad de compra que tenía 25 años atrás. Finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!